Hola alumnos, nos encontramos nuevamente en el curso de química. Nos toca la sesión número 30. Esta sesión va a ser una sesión de repaso. Vamos a comenzar con el primer tema que hemos visto, que es el producto iónico del agua. Entonces vamos a dar inicio. El producto iónico del agua. En el estudio de las relaciones ácido-base, la concentración del ión hidrógeno es muy importante, ya que indica la acidez o basicidad de una disolución. Solo una fracción muy pequeña de moléculas del agua se ionizan. La concentración del agua permanece virtualmente sin cambios. Por consiguiente, la constante de equilibrio para la autoionización del agua va de acuerdo con la siguiente ecuación, que sería constante de equilibrio, es igual al ión oxonio por el hidroxilo. ¿Cómo se utiliza el ión hidrógeno como ácido y el ión oxonio como ácido? De manera indistinta, para representar el protón hidratado, la constante de equilibrio, también se puede expresar como constante de equilibrio es igual al ión hidrógeno por el hidroxilo. Esa es la manera de representar la constante de equilibrio con el ión hidrógeno y con el ión oxonio. Para indicar que la constante de equilibrio se refiere a la autoionización del agua, se reemplaza la constante de equilibrio con la constante del producto iónico. En este caso tendríamos la fórmula donde nos dice que la constante del producto iónico va a ser igual al hidronión y hidroxilo, que vendría a ser igual a lo que ya hemos visto, el ión hidrógeno con el hidroxilo. En donde KW se denomina como constante del producto iónico, que es el producto de las concentraciones molares de los iones de hidrógeno y hidroxilo a una temperatura en particular. En el agua pura, a 25 grados centígrados, las concentraciones del ión hidrógeno y hidroxilo son iguales y se encuentran que el ión hidrógeno va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7 moles. Y el hidroxilo va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7 moles. Entonces, a partir de la ecuación a 25 grados, decimos que la constante del producto iónico, que está acá, va a ser igual a las concentraciones del ión hidrógeno reemplazando esta parte de acá, el ión hidrógeno, 1 por 10 a la menos 7 moles, que vale el ión hidrógeno, acá está, 1 por 10 a la menos 7 moles, que vale el ión hidrógeno, por el ión hidróxilo que está acá, ión hidróxilo, 1 por 10 a la menos 7 moles, que viene a reemplazarlo acá. La multiplicación se efectúa y nos da que 1 por 10 a la menos 14 moles. Esto sería la constante del producto iónico con respecto a la autoionización del agua. Continuando, decimos que independientemente de que se trate de agua pura o de un agua en disolución de especies disueltas, la siguiente relación debe cumplirse a 25 grados. La constante del producto iónico va a ser igual al ión de hidrógeno por hidróxilo, que nos daría 1 por 10 a la menos 14, como ya lo hemos visto en la anterior diapositiva. Siguiendo, siempre que el ión hidrógeno va a ser igual al hidróxilo, entonces podemos decir que la disolución acuosa es neutra. En una disolución ácida hay un exceso del ión hidrógeno, de modo que el ión hidrógeno va a ser mayor que el hidróxilo. En una disolución básica hay un exceso del ión hidróxilo, por lo que el ión hidrógeno va a ser menor que el hidróxilo. En la práctica podemos cambiar tanto la concentración de los iones hidrógeno como la de los iones hidróxilos, pero no podemos variar ambas de manera independiente. Si ajustamos una disolución del ión hidrógeno a 1 por 10 a la menos 6 moles, la concentración del hidróxilo debería cambiar. Ahora, aplicamos la misma fórmula, pero tendríamos que despejar el hidróxilo para poder hallarlo. Entonces diríamos, hidróxilo es igual a la constante del producto iónico sobre el ión hidrógeno. Reemplazaríamos. Sabemos que la constante del producto iónico es 1 por 10 a la menos 14 y el problema también nos da que el ión hidrógeno es 1 por 10 a la menos 6. Entonces la división de esto nos daría 1 por 10 a la menos 8 moles, que esto valdría el hidróxilo. Entonces, teniendo en cuenta que el ión hidrógeno es 10 a la menos 6 y el hidróxilo es 10 a la menos 8, les haré la pregunta de cuál es mayor y cuál es menor y si es una base o es un ácido. Gracias. 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 Tenemos nuevamente acá otro ejemplo donde nos dice la concentración del ión hidróxilo en cierta disolución limpiadora para el hogar de a base de amoníaco de 0.0025 moles, calcule la concentración del ión hidrógeno. La metodología ustedes ya más o menos la entienden con el ejemplo anterior. Se nos proporciona la concentración de los iones hidróxilos y se nos pide calcular el ión hidrógeno. La relación entre el hidrógeno y el hidróxilo en agua o en una disolución acuosa está dada por el producto iónico del agua, que es KB doble. Entonces haríamos el mismo procedimiento, en este caso con el ión hidrógeno, que es lo que nos están pidiendo. Sería ión hidrógeno es igual al producto iónico del agua sobre el hidróxilo. Reemplazaríamos 1 por 10 a la menos 14, que es lo neutro entre el hidróxilo que nos da en la parte de arriba 0.0025 moles y su división nos daría 4 por 10 a la menos 12 moles, que eso es lo que equivale el ión hidrógeno. Les dejaré el problema unos segundos para que ustedes puedan analizarlo. Gracias. Ahora vamos a la verificación del ejercicio. Nos dice, ¿cómo el ión hidrógeno es menor que el hidróxilo? La disolución es básica, como podríamos esperar, con base en el análisis previo de la reacción del amoníaco con el agua. Con el ejercicio que hemos visto, sabemos que el ión hidrógeno es menor que el ión hidróxilo. Por eso es una base. El pH, una medida de acidez. Este sería el nuevo subtema que vamos a ver. Puesto que las concentraciones de los iones hidrógeno y hidróxilo en disolución acuosa con frecuencia son números muy pequeños y por tanto, es difícil trabajar con ellos. Sorenzel propuso que una medida más práctica denominada pH. El pH es una disolución que se define como el logaritmo negativo de la concentración del ión hidrógeno en moles sobre litros. Entonces diríamos, pH va a ser igual a menos logaritmo del ión oxonio, o en este caso lo podríamos reemplazar por el ión hidrógeno. Esa sería la fórmula que propone Sorenzel. Analicen esta fórmula y la hablaremos en la videoconferencia que vamos a tener. Hay que recordar que la ecuación anterior es solo una definición establecida para tener números convenientes con los cuales trabajar. El logaritmo negativo proporciona un número positivo para el pH. El cual de otra manera sería negativo debido al pequeño valor del ión hidrógeno. Así, el término ión hidrógeno en la ecuación anterior solo responde a la parte numérica de la expresión para la concentración del ión hidrógeno. Entonces, al igual que la constante de equilibrio, el pH de una disolución es una cantidad adimensional. Debido a que el pH solo es una manera de expresar la concentración del ión hidrógeno. Las disoluciones ácidas y básicas a 25 grados se identifican por sus valores del pH como le indica la siguiente tabla. Bueno, disolución ácida, tenemos que el ión hidrógeno es mayor a 1 por 10 a la menos 7 moles, donde nos dice que su pH va a ser menor a 7. La disolución básicas, el ión hidrógeno es menor a 1 por 10 a la menos 7, en donde su pH va a ser mayor a 7. Disoluciones neutras, el ión hidrógeno va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7, donde su pH va a ser igual a 7. Eso sería todo en este video, espero que lo analicen y podamos hablar en clase. Recuerden que cualquier duda me la pueden hacer llegar vía correo a la plataforma Educai. Ahora sí, vamos a ver con la historia de la fola بالmigración. Otra idea es que el ión hidrógeno es menor a 7. ¡Gracios!